Ella es Anabela, él es Gabriel, él tiene 25 años, ella solo 24. Se conocieron en la universidad, dicen que fue amor a primera vista. Cuando él la va a entrar, no lo puede creer. Tono, su padrino, lo toma del brazo, lo endereza y le dice, levántate hombre. Volte a verla, ella es tu mujer, él no lo puede creer. Esa mirada, jamás nadie la olvidará. Si no puedes verla como él a ella, no pasarás a su lado la vida entera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!